Sé que no me quieres, siento haberte decepcionado Solo soy un neceser, pero creo, puedo ser necesario No es el momento adecuado, lo siento, noto tu descontento Ya sé que no soy buen regalo, ya lo sé, pero al menos lo intento Estas navidades, si quieres acertar, regala entradas Entra ahora en entradas.com, regala sus conciertos favoritos Y olvídate de los regalos que no, que tú ya sabes cuáles son A nadie le hablaré jamás, jamás, de tus cremitas de mano El regalo que sí